Yo creo que estamos en un momento clave en el cual estamos repensando cuáles son aquellos derechos que son tan inherentes a las personas que requieren ser consagrados en el texto constitucional. Como sabemos en este sentido la perspectiva de género nos ha sido clave en mostrar que muchos derechos que son importantes y cruciales para poder tener una vida digna para mucha parte de la población habían estado invisibilizados y no reconocidos en el texto constitucional. Así vemos la constitución del 80 aquellos derechos que consagra y aquellos derechos que garantiza son sólo unos pocos más relacionados con ciertas libertades y a su vez por ejemplo con derechos como el de la propiedad que está bastante resguardado. Pero hay muchos otros derechos que como señalaba son cruciales para poder desarrollarnos en una sociedad y en una comunidad que allí no estaban consagrados. Entre ellos podemos ver el derecho a los cuidados, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a vivir una vida libre de violencia y tantos otros que se relacionan también con nuestra interdependencia, con cómo dentro de una sociedad nos relacionamos y por ello hoy día estamos consagrando derechos como digo que antes allí no estaban porque justamente la constitución había sido pensada desde unas pocas personas mayoritariamente hombres y pertenecientes a una cierta élite. En este sentido volviendo a la pregunta los derechos sexuales y reproductivos son una esfera de la vida que es clave porque nos permiten decidir autónomamente tanto como señala el mismo nombre de los derechos sobre nuestra reproducción como sobre nuestra sexualidad que son dos ámbitos fundamentales y que también si vemos nuestra sociedad muchas veces los ha tenido juntos e imbricados tanto la sexualidad como la reproducción es decir la sexualidad conducente solamente a una reproducción y esto no es así entonces tenemos que separar estas esferas la sexualidad tenemos que vivirla en el como en la nueva redacción que ya está aprobada en el texto señala incluso incorporando el derecho al placer esto es el derecho a conocernos el derecho a poder vivir autónomamente nuestra sexualidad etcétera y también poder acceder a los métodos anticonceptivos o a la información que necesitemos para decidir si a qué conduce digamos nuestra sexualidad si también queremos o no reproducirnos y ese es otro ámbito también la reproducción propiamente tal que debe estar resguardada y de este modo vemos que hay dos esferas de producción como lo hay en distintos derechos es decir el derecho a la no interferencia por parte del estado que yo pueda tomar autónomamente mis decisiones y por otra parte el derecho a que se me garantice el poder tomar estas decisiones teniendo los medios materiales para poder hacerlo es decir que yo cuente con aquella información que necesito para poder decidir que yo cuente con los medios como decía materiales acceder a anticoncepción a los exámenes correspondientes aquellas hormonas estoy en terapia hormonal o todo aquello necesario para poder hacerlo y también incluso los los medios de vida para poder tomar estas decisiones por eso los derechos sexuales y reproductivos también se relacionan muy cercanamente con otros derechos como la salud el derecho al trabajo y tantos otros porque para poder decidir sobre mi propia vida necesito también contar con los medios materiales para poder tomar estas decisiones entonces en este sentido es importante también porque así chile se pone al día con lo que establecen muchos tratados internacionales o sea los tratados internacionales en este momento consagran los derechos sexuales y reproductivos ya sea digamos relacionado con la salud con parte del derecho a la salud pero también como una parte de los derechos a la vida a vivir como decía una vida libre de violencia y tantos otros derechos y también por cierto a la educación y a la educación sexual integral que es otro artículo que también se relaciona muy estrechamente con los derechos sexuales y reproductivos y que también en este momento está en el borrador del texto final de la constitución que será aprobado bueno será parte del referéndum en serpiente entonces esto es un poco porque es tan importante también decir que los derechos sexuales y reproductivos tienen que ser vistos desde un punto de vista interseccional es decir los derechos sexuales y reproductivos son derechos de todas las personas de hombres mujeres personas no binarias personas de distintas edades personas también que viven en el campo en la ciudad de distintas razas etnias y ahí también lo importante es que la persona pueda desarrollar sus derechos sexuales y reproductivos de acuerdo a su propia autonomía por ejemplo de acuerdo a sus saberes ancestrales y que estos derechos sean digamos concretos para las personas y tampoco tendamos a universalizarlo por eso va a ser tan importante después cómo se apliquen en las políticas públicas por ejemplo que se respeten así como decía las creencias de las personas etcétera y también que haya buena formación del personal de salud del personal judicial para que estos derechos realmente puedan ser implementados yo creo que los articulados están muy completos y muy al día digamos también como señalaba anteriormente con los estándares internacionales ahora bien respecto al artículo 16 en particular que voy a permitirme leer todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos estos comprenden entre otros el derecho a decidir de forma libre autónoma e informada sobre el propio cuerpo sobre el ejercicio de la sexualidad la reproducción el placer y la anticoncepción el estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación con enfoque de género inclusión y pertenencia cultural así como el acceso a la información educación salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo una interrupción voluntaria del embarazo parto y maternidad voluntarios y protegidos asimismo garantiza su ejercicio libre de violencia y de interferencias por parte de terceros ya sean individuos o instituciones vemos acá muchos elementos bastante innovadores en el mejor de los sentidos es decir que no estaban como había señalado anteriormente considerado en nuestro texto constitucional pero asimismo por ejemplo el reconocer la interrupción voluntaria del embarazo a nivel constitucional nos haría el primer país del mundo que así lo hace y ello sin duda ha provocado críticas o temores a mi juicio infundado de sectores conservadores sabemos que los de los derechos sexuales y reproductivos han habido continuas pugnas también porque justamente se nos involucra distintas esferas de la vida involucra unos aspectos morales aspectos éticos aspectos también de la medicina aspectos claramente del derecho entre otros y sabemos que también han sido pensados desde también un ámbito conservador y por ello por ejemplo el que se garantiza la interrupción voluntaria del embarazo se ha tergiversado al decir que esto implica que las mujeres podrán abortar hasta los nueve meses lo que claramente no es lo que es el sentido de lo que establece la norma por ello yo creo que podría ser interesante que se agregara también un artículo en que se le ordene al legislador establecer el modo en forma más explícita el modo en que esta interrupción voluntaria del embarazo será finalmente consagrada por ejemplo un mandato más explícito al respecto podría ser una forma buena de poder agregarlo y así tener ese aspecto considerado asimismo me parece muy interesante yo sé que se está preguntando también por qué podría faltar pero yo creo que este es un artículo muy completo podría decir a pese a que creo que podría quedar un tercer inciso un mandato más explícito al legislador en específico en esa materia pero por ejemplo que se establezca el derecho al placer es bastante como señalaba novedoso es bastante novedoso porque es un término que la relatora de la OMS lo ha señalado explícitamente como una parte de la sexualidad y como una parte de la sexualidad también que nos permite ejercer los derechos de forma más libre y autónoma puesto que se relaciona con conocer nuestro cuerpo con el no tener necesariamente ligada como señalaba anteriormente la sexualidad a la reproducción y así poder también regular y pensar las cosas desde el consentimiento vemos que hoy en día el consentimiento es un aspecto clave sigue habiendo mucho abuso sexual especialmente en niñas en niños adolescentes y por eso es tan importante y por eso también el artículo 17 que señala explícitamente la educación sexual integral es clave este artículo señala que todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad la responsabilidad sexoafectiva la autonomía el autocuidado y el consentimiento el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad que radique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual y acá también vuelvo a decir que es clave la educación sexual integral es parte de nuestro desarrollo es un deber del estado garantizar los contenidos de una educación sexual integral lo que no implica como también uno podría uno ha escuchado que desde mi punto de vista es una tergiversación que los padres madres con el propio colegio no va a poder también educar a los niños no es que se le prohíba a los a otras instancias a instituciones educar sino más bien se obliga al estado que garantice un mínimo de contenidos para que las personas puedan desarrollar justamente su sexualidad para no exponernos a casos de violencia como hemos visto recientemente por ejemplo en liceos en el país bueno estoy hablando específicamente de casos en la región metropolitana pero sin duda hay en el resto del país que yo creo que se basan justamente en la falta de conversación sobre estos temas de la falta de educación sobre estos temas por eso es tan clave que estos dos artículos sean parte de nuestra constitución y eso yo diría que son dos artículos claves a mí me parece muy importante que ambos ya sean parte del borrador y yo diría que salvo el tercer inciso que del artículo 16 que desde mi punto de vista sería importante son artículos que contemplan todos los estándares internacionales y ahora vamos a ver cómo va a ser su bajada a lo concreto podríamos decir la constitución es una norma que nos da los principios orientadores pero ahora bien vamos a ver como los legisladores como desde el poder judicial como desde las políticas públicas se van finalmente materializando estos derechos la objeción de conciencia debería regularse a nivel legislativo o reglamentario yo no veo que debiéramos regularla a nivel constitucional habiendo dicho esto creo que la objeción de conciencia yo he hecho bastante investigación sobre la implementación de la ley 21.030 sobre la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y ahí vemos cómo realmente la objeción de conciencia se ha convertido en una traba para poder acceder a los derechos y por qué traba porque primeramente sabemos que la cuestión de conciencia es individual y cuando es individual las razones que quedaron para poder objetar son muy podemos decir fáciles o banales de apelar basta decir que por motivos profesionales entonces la objeción de conciencia que realmente es un permiso para desobedecer la ley es algo tan grave como desobedecer la ley que debiera ser el último último caso se transforma justamente en un caso de que debiera protegerse los derechos de las mujeres en una excusa para vulnerarlos entonces en este sentido la objeción de conciencia debe responder una profunda reflexión por parte de quienes lo hacen y no como en lo personal he visto en entrevistas que he realizado una forma de tener menos trabajo de no someterse a problemas también con el resto del personal de salud y otras razones que realmente no obedecen al motivo por el cual se establece esta 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 objeción que es como decía que debe obedecer un profundo a un profundo parecer a un profundo convencimiento por otra parte claramente la objeción de conciencia institucional que está establecida en chile y que hay algunos atisbos en en legislación comparada como en uruguay y en eeuu a través de fallos pero en chile está consagrada expresamente también se ha convertido en una barrera el que por ejemplo establecimientos privados que reciben fondos del estado lo puedan hacer a mí me parece que va en contra absolutamente del espíritu de la ley que como decía justamente busca resguardar a aquellas personas que desean interrumpir su embarazo en tres causales muy extremas recordemos que son tres causales muy muy extremas y puntuales y que en esas causales se ponga tanta traba para poder acceder habla muy mal también de la forma en que se están ejecutando las políticas públicas y se están implementando nuestras leyes por eso hay que tener mucho ojo que no es necesario que quede como señalaba a un nivel constitucional pero sí al legislar ser más restrictivos y también que hayan más capacitaciones yo creo y esto también es un llamado ya las políticas públicas y bueno especialmente por mi conocimiento en el caso de la interrupción del embarazo pero yo voy a decir que también muchas de estas regulaciones o muchas de estas de estos derechos que estamos repensando y que estamos pensando en un nivel constitucional como son los derechos sexuales y reproductivos requieren que el personal esté capacitado requieren de perspectiva de género requieren como señalada que el personal de salud sepa que aquella persona que va a llegar a atenderse puede que no sea heterosexual puede que no desee reproducirse entre otras cosas entonces que nos saquemos prejuicios y estereotipos respecto a mujeres hombres que tenemos muy anquilosados en todas las personas hemos sido socializadas de ese modo pero en ese sentido la educación y la capacitación que es un deber también por parte del estado son clave para poder realmente ejercer una sexualidad y los derechos también reproductivos de una forma como decía libre autónoma y poder decidir sobre nuestros proyectos de vida en también con apoyo de la colectividad y aquí por ejemplo como señalaba antes en los derechos sexuales reproductivos no están aislados tenemos que ver también como trabajamos por la corresponsabilidad por los cuidados una serie de otros aspectos que están implicados para poder ejercer nuestro proyecto de vida libremente como reflexión final quisiera decir que es una época muy esperanzadora estamos viviendo la posibilidad de cambiar aquellas normativas que nos habían tenido un poco entrampados por muchos años como es la propia constitución pero a su vez también que esta constitución que está teniendo una perspectiva de género una perspectiva feminista interseccional que hemos incorporado nuevas voces para escribirla en la cual la ciudadanía también ha sido parte se consagre en legislaciones que estén acorde a ella y que hayan mandatos específicos también como he señalado para que las personas que deben implementar estas nuevas normativas lo hagan con perspectivas de género lo hagan considerando las condiciones que tienen personas con distintas capacidades por ejemplo personas no videntes personas que no tienen las mismas capacidades físicas o mentales y también personas que viven en distintos contextos y en este sentido al pensar las políticas públicas no universalizar yo diría sino que también pensar en las realidades concretas y esto es un trabajo muy difícil quizás en el derecho que se nos ha dicho que es tan universal objetivo etcétera pero saber también qué pasa en aquellos casos concretos y en este sentido las nuevas formas de mirar la vida podríamos decir que nos desafía esta constitución que se está escribiendo hoy en día implica también desafíos a lo que hemos considerado hasta el momento cánones morales inamovibles es decir hasta hace muy poco por ejemplo incluso el divorcio estaba prohibido incluso la sodomía o las relaciones entre hombres estaban prohibidas entonces hemos tenido vivido cambios los últimos años que son muy rápidos e importantes para poder vivir una vida digna y libre libre de violencia por cierto pero que al mismo tiempo presentan fuertes desafíos en cuanto a cómo estas ideas se implementan de forma justa se implementan para todas las personas por igual y este es un gran desafío y un gran desafío también comunicar a la población en qué consisten estos cambios que las personas sepamos y no se nos pergiverse perdón qué es lo que implica por ejemplo que la constitución se establezca la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho que se establezca la educación sexual integral como todos estos aspectos finalmente contribuyen a una mejor vida y no a imponer un ideario secrado como también a veces se hace creer y en este sentido invito también a que podamos comunicar dialogar que hayan conversaciones con la comunidad sobre qué es lo que se necesita que estamos haciendo y que también como señalaba las políticas públicas vayan acuerde con las necesidades justamente de la propia comunidad y población